Un fuerte accidente se registró durante la madrugada de este jueves, en donde un joven en aparente estado de ebriedad fue el protagonista. Los hechos se dieron en el cruce de la calle de La Fragua y el periférico, debajo del puente vehicular, por donde transitaba Víctor Javier Jiménez, a bordo de un vehículo deportivo del reciente modelo. De norte a sur se impactó fuertemente contra una camioneta Chevrolet, donde circulaba un matrimonio a bordo, dejando ambas unidades con fuertes daños materiales. Al lugar solicitaron la presencia de una ambulancia llegando al punto paramédicos de la Cruz Roja, para brindar los primeros auxilios al conductor del vehículo responsable, a quien se le percibía un olor a alcohol. También llegaron varios amigos del joven involucrado, quienes estaban tranquilos, pero llegaron a un acuerdo entre ambas partes para cubrir los daños materiales causados. Para RCG informó Alejandro Martínez.